de la facturación eléctrica. Mira, lo primero que le quiero decir es que nosotros teníamos convocado una paralización y una serie de movilizaciones como Unión Nacional, principalmente en las 14 provincias de Cibajo, porque en el de Norte fue donde se aplicó la más alta tarifa. Esa actividad queda sin efecto justamente en una reunión que se va a hacer hoy para eso, por el anuncio que hizo el presidente Alí. Pero estaremos vigilantes, primero, porque ya el aumento de este mes estamos convencidos de que se aplicó, y segundo, porque tenemos que darle seguimiento, el presidente dice una cosa, pero de Norte hace otra, el presidente dice una cosa, pero de Sur y de este, hacen una cosa muy diferente, por eso nosotros vamos a estar al acecho, porque no es que el presidente dijo y ya estamos tranquilos, no, es que el presidente lo dijo, pero se tiene que cumplir y nosotros tenemos que verlo reflejado en la factura. ¿Han tenido ustedes quejas de diferentes pueblos? Hermanos, de todos los pueblos, la asociación de comerciantes están al grito, todo el mundo está al grito con este tema. La asociación de comerciantes, que he dicho sea de paso, tuvimos una reunión ayer, principalmente los de Santiago, que iban a trabajar con nosotros, pero queda sin efecto ante el anuncio del presidente. No estamos dando por terminado nada, nosotros lo que hicimos fue tomar un receso, hasta ver si lo que dijo el presidente de la república se va a cumplir. Porque, repito, muchas veces el presidente de la república, con muy buena intención, dice una cosa, pero los funcionarios hacen otra muy diferente. Licenciado, pero antes del anuncio de la aplicación a la factura eléctrica, ya la gente se quejaba que le habían aumentado antes de eso. Es que viene aumentando mes tras mes, ni siquiera se está haciendo de forma gradual, ni siquiera se está haciendo de forma gradual. Es abusivo el aumento que han estado haciendo las EDES en la República Dominicana. Gracias.